Pues vamos entonces Es que quiere que se sienta Que tremendo esta riqueza A los niños ya le miran No me dejó pasar No, muy chiquita Si está de mi tierra Padre eterno Gran polvajón Te piden de esta la tortilla y todo el limón, verdad? Si, esta parte ¿Quieres vos? ¿Quieres vos? ¿Quieres vos? ¿Quieres vos? Bueno, aquí estamos en Tierra Blanca en el terrenito que Dios le ha permitido al pastor pues hay una bendición que reconoce que trajeron la iglesia allá en Estados Unidos la iglesia de restauración central y aquí se les está repartiendo ahorita a los niños una comidita por ahí están los hermanos en la sopa para los adultos y la verdad que es una bendición grande pues yo también soy partícipe de esta bendición ya que también nos tiraron un mensajito para que llegáramos acá así que están los niños ahí contentos comiendo y es una bendición ver la alegría de cada hermano cada niño recibir esos alimentos estáis entrenando codos y un 5 2 2 3 2 2 ¡Gracias! El que quiera chile, es chilezo. Eso es que pica. Un saludo a ti desde Tierra Blanca. Pastor, está bueno esta bendición. No hombre, cállese hombre. Yo ando un hambre terrible, pero no he podido comer. Pero ya vamos a comer, así que saludamos a todos los hermanos que nos van a ver en cualquier parte del mundo. Desde aquí desde Tierra Blanca, en El Salvador. ¿Verdad? Porque hay otra Tierra Blanca. Queremos que quede claro que aquí es El Salvador. Entonces aquí desde el Cantón Tierra Blanca, donde soy yo, originalmente. Y saludamos a todos los hermanos. Es verdad que está una sopa pero riquísima. La gente que siga grabando a los hermanos ahí. Amén, amén. Aquí estamos. Esta bendición está buena. Los hermanos adultos están recibiendo sopita de pescado. Los voy a meter ahí en medio de las hermanas. que no pueden estar en medio de las hermanas. No, no, no. No, no, no. No, no. Esperemos, esperemos. 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 Esperemos, esperemos. ¿Qué trae por ahí, Manu? Los marañones. ¿Marañones? ¿Me agarran a dar uno? Chido, me agarra. Miren, miren los marañones aquí. ¡Sabrosos! ¿Tenemos que tener un marañones? Sí. ¿Tenemos que tener un marañones? Claro, pero sí. Este es el postre. Este es el postrecito con garañones. Menos mal dentro de esto. Este es el postrecito. No, chile, no quieren, miren. Miren qué bendición. Esos son el postre. Sabroso. Así que si usted quiere gozar de esta bendición, vengase aquí. Si tiene papeles, aproveche. Vengase acá a Salvador. Aquí es donde se viven estas bendiciones. Ahí está mano limpia recibiendo las bendiciones. Miren. Ya mano limpia. Ya, ya. Echale ahí, está la mitad de la... Manda limpia, traiga el perón. Tráigalo. Tráigalo, mano limpia. Falta todavía. Miren. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo?